Buenas tardes Carmen, estoy aquí en las 5, en las 5 de la DP Aquí está bastante gente, hay un poco que todo ya que presentan a las pilas de caba de ir Y ya son más de las 3 y ya se lo llevan todos Y vamos a ver Bueno, vamos a ver la web de lo que están pensando para permitirles en vivo lo que está sucediendo en la DP El día de hoy estamos 9 de enero, Carmen, la presenta a la mocha de la DP